Bueno, lo reemplacé por su compañero de banca, es como la restricción presupuestaria, no puede ser milagroso, salvo que hablen los dos al mismo tiempo, pero tengo otro orden de acá que seguir. Gracias Presidente. Estamos tratando una ley que seriamente y después de muchos años va a modificar nuestro sistema tributario para ganar en competitividad, para ganar en formalización de la economía, para ganar también en mayor consumo y por supuesto mayores inversiones. Tiende a bajar la presión tributaria para ganar competitividad y mayor productividad. Es por ello que estamos absolutamente de acuerdo con este primer impulso que no va a ser el único de modificación del sistema tributario. Estamos iniciando, me parece, un serio proceso de modernización tributaria, simplificándolo también, de modo tal que acompañamos decididamente la iniciativa. Quedan algunas cosas importantes por revisar. El Ministro decía al principio y hablaba de los impuestos distorsivos, algunos de origen o de orden provincial y otros nacional. En el caso de lo nacional estábamos hablando de la regresividad que tiene el impuesto al cheque, un impuesto que atenta contra el agregado de valor. Cuando hablamos de agregado de valor nos imaginamos una cadena de valor, una cadena de valor que está compuesta por eslabones. Cuanto más eslabones tiene, más penaliza el impuesto al cheque. Otro tanto ocurre con el impuesto a los ingresos brutos en la provincia, que son impuestos en cascadas. Por eso está muy bien concatenar esta reforma tributaria también con el pacto fiscal, que indudablemente reduce el déficit fiscal y la presión tributaria específicamente en el orden del 1,5% en 5 años, tanto para las provincias como para la Nación, compatible con presupuesto como el que estamos analizando, que pasa de un 4,2% de déficit primario para el 2017 a 3,2% hacia el 2018. Por lo tanto, hay, digamos, analizado conjuntamente con esta reforma tributaria un acompañamiento de solvencia fiscal que está en definitiva en fase con toda esta propuesta. Yo quería decirles que quedan cosas por resolver, cuestiones que estamos analizando y proponiendo en estas horas para que en el texto definitivo se incluyan. Acompaño lo que decía el diputado Benedetti Entre Ríos en el sentido de armonizar las alícuotas en las cadenas de las carnes, es decir, los distintos productos que componen la canasta alimenticia vinculada a carne deberían tener armonía en cuanto a alícuotas. También lograr mejores y mayores armonías en las alícuotas, especialmente en las cadenas de producción de bienes de capital, cuestión que hemos hablado en algún momento con el subsecretario Andrés Edelstein, que tiene que ver con la devolución, no ya del IVA, de las inversiones, sino del IVA que se acumula como stock técnico en la cadena de producción de bienes de capital cuando normalmente las empresas compran con alícuotas del 21% o inclusive de la energía al 27% y luego facturan los bienes de capital que producen al 10,5%, eso es algo que hay que ir revisando, sé que es algo que no se puede hacer de un día para el otro. Por otro lado, cerebro que estemos pudiendo analizar por estas horas también impuestos internos en los que hemos trabajado duramente durante estos últimos años, especialmente en el tema de edulcoración, cuando hablamos del incremento del impuesto interno a las bebidas azucaradas, pero analizándolo en este caso ya segmentadamente por cantidad de azúcar agregada en distintos escalones y por supuesto beneficiando a las economías regionales que producen jugos de frutas a la hora de edulcorar. Por ello, señor Presidente, conformes con apoyar decididamente esta propuesta y con colaborar también en que tengamos una ley que nos sirva a todos los argentinos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado...